Hola a todos amigos de Máxima Vida, yo soy Helen Campillo, un saludo muy especial recomendándoles que sigan en sintonía con Máxima Vida todos los domingos a las 2 de la tarde por el canal Cosmovisión, bajo la dirección de mi gran amigo Ferney para quien mande un abrazo muy especial deseándole toda la buena suerte y la buena fortuna con este proyecto que está emprendiendo Máxima Vida domingos 2 de la tarde por el canal Cosmovisión, nos vemos Máxima Vida, Cosmovisión TV en tu mundo